Tendríamos que haber actuado. Nunca imaginamos lo que vendría. Fue un frenazo en seco. Nos fuimos recomponiendo. La versión que hoy os ofrecemos está atravesada por la nueva realidad. La ausencia y la añoranza son las protagonistas de esta nueva puesta en escena. Os invitamos a acompañarnos en este nuevo viaje. ¡Pero qué tonterías esta de que el mexicano existe, hombre! Es que no me dirás que es un problema. Más, 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 más Marrizol Marrizol Cero Marrizol Marrizol Cero Marrizol 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 En este otro escuadrón Vienen los que beben las corrientes cristalinas del olivífero Betis, los que se alegran en los elíseos jerezanos prados, los mancheros ricos y coronados de rubias espiras, los de hierro vestidos reliquias antiguas de la sangre goza. Ni suerte, ni suerte, ni suerte, ni suerte, los que tiemblan con el frío del silboso Pirineo, y con los blancos copos del levantado avenido, finalmente, cuántos toda la Europa en sí contiene y encierra. Amén.